Ay, 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 ay Déndeme un beso, hazme tu nombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos ser el amor Que yo tenga, te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes a eterno y duendes Cada minuto ahora hay melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar ¡Wow! ¡Wow! Traigo dinero No he trabajado Me encantaría que tú me ayudaras a gastarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!